Bienvenidos ahora a otro ejemplo en el análisis de circuitos con BJT en la parte de análisis de DC. Veamos entonces cómo podemos resolver el siguiente caso. Deseamos analizar este circuito que se parece a uno anterior que ya hemos hecho, en el cual tenemos aquí 6 voltios, pero en el anterior teníamos 4 voltios. Entonces la condición ha cambiado un poco. Se está aplicando más tensión en la base que en aquel caso anterior que hemos visto. Entonces nos piden determinar todos los voltajes en todos los nodos y las corrientes en todas las ramas. O sea, nos piden analizar el circuito. Nos dice entonces que el circuito es idéntico a ese que hicimos la vez anterior, pero ahora que la base está un poco más elevada en voltaje, está a 6 voltios. Asuma que el transistor nos lo están dando, que el beta es al menos 50. Es decir, vamos a tomar el cálculo con beta 50. De ahí hacia adelante, entonces las cosas deben sencillamente mejorar para el cálculo. Entonces las aproximaciones son válidas. Cuando me dicen que beta es 50, me están diciendo también cosas como, por ejemplo, que tenga presente que alfa, que es beta sobre beta más 1, es aproximadamente 50 sobre 51. Eso es aproximadamente 98% o .98. Eso es lo que da ese valor. .98. Entonces con eso presente, sé que las corrientes de emisor y colector son muy parecidas. ¿Ya? Entonces, bueno, puedo seguir analizando. Entonces vamos a hacer. Si tenemos 6 voltios aquí, ah bueno, lo primero que voy a suponer es que el transistor está en qué modo. Entonces veamos, si hay 6 voltios en la base y el emisor al final está en cero, entonces quiere decir que alguna porción de esos 6 voltios está cayendo entre base y emisor. Es decir, está haciendo que el transistor se encienda. Así que no voy a suponer que el transistor está apagado, para el cual el voltaje entre base y emisor, por ejemplo, es menor que .5 y la corriente de emisor sería cero. O sea, en tal caso notaría yo que aquí tiene que caerse algo. Si la corriente aquí es cero, en esta unión base de emisor se caen todos los 6 voltios que hay. Entonces quiere decir que el transistor lo está llevando a encenderse. Los 6 voltios están encendiéndolo. Y si está encendido, nos quedan dos modos por mirar, que es el modo de activo o el modo de saturación. Voy a suponer ahora que el modo será activo. Es la suposición con la que siempre comienzo. Entonces, si encuentro una contradicción, entonces ahí te concluiré, no, no está en modo activo. Está en otro modo. Saturación será. Entonces vamos a suponer, a ver hasta dónde nos llega. Entonces lo primero que voy a hacer para analizar es decir, bueno, está en modo activo. Vamos a suponer que sí. Entonces aquí pondré más, menos 0.7 voltios. Eso es parte de lo de modo activo. Y con modo activo también vienen otras cosas, que la corriente, por ejemplo, de colector se relaciona con la de base por beta. O que la corriente de base con respecto a la de emisor se relaciona con beta más 1. Veamos eso. Analicemos poco a poco. Si la tensión de base es 6 voltios y cae en 0.7, ¿a cuánto está el emisor? 6 y cae en 0.7, estamos a 5.3. Esa es la tensión en el emisor. Y esa es la misma tensión que hay en el asistador de 3.3K. O sea, entre este terminal y el de abajo hay 5.3 voltios. Entonces yo puedo calcular la corriente que está bajando por aquí. Esa corriente es 5.3 entre... O sea, 5.3 voltios entre 3.3K. ¿Y eso cuánto es? Entonces vamos a calcularlo. 5.3 voltios entre 3.3K. Eso da 1.61 mili. Entonces vamos a poner que de 1.61 mili amperio. Casi no como. Listo. Entonces ahora, ¿qué viene por el colector? Entonces es válido decir que la corriente de colector es igual a alfa a veces la corriente de emisor, donde ese alfa vale aproximadamente 98%. Ya lo hemos calculado. Entonces yo puedo obtener la corriente que viene por el colector. O sea, este número, 1.61 mili amperios por alfa que vale 0.98 aproximadamente. Eso me daría 1.57 aquí mili amperios. Y eso produce ahora una tensión en este resistor. Y la tensión en el resistor es esa corriente multiplicada por 4.7 kilos. Cuando lo multiplico me da 7.4 voltios. Eso quiere decir que mi colector, ¿dónde estará? Mi colector está 10 menos lo que se cae en esta resistencia, menos 7.4. Eso da 10 menos 7.4, 2.6. Mi colector está ahora a 2.6 voltios. Mi base está en 6 voltios. ¿Qué me falta por encontrar? La corriente de base. La corriente de base es la diferencia entre 1.61 en el emisor y 1.57 en el colector. La diferencia de eso que son 0.04. Esa es la cantidad que va entrando por aquí. Ya 0.04 mili amperios. O sea, 40 microamperios es básicamente lo que va por aquí. Entonces, esa cantidad va por aquí, pero no es tan importante ahora para verificar si el modo activo se está ratificando. Lo que debo hacer es el panorama de tensiones. Entonces, veamos ese panorama de tensiones. Tengo la base. Aquí está la base en 6 voltios. Tengo el emisor más abajo en 5.3 voltios. ¿Correcto? Y tengo el colector donde el colector está en 2.6 voltios. O sea, el colector está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, como por aquí, el colector está en 2.6 voltios. Está demasiado debajo. De hecho, está por debajo del emisor. Eso no es el modo activo. En el modo activo, el colector debe estar encima del emisor. De hecho, más encima de 0.3 voltios. De ahí para arriba. Así que esto que está aquí no es modo activo. Este diagrama no está ratificando modo activo. Así que, no, contradicción. No es modo activo. Así que rechazamos este cálculo que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué hemos descubierto? Vamos a ver. Coincidimos con los cálculos que tiene el texto ya desarrollado en este ejemplo. 1.6 miliamperios en el emisor. Voltaje 5.3. Corriente en el colector es aproximadamente 1.6 mili. Básicamente porque el beta es 50. Está aproximadamente 1.6. Nos dio a nosotros 1.57. Y la tensión del colector, que es la parte crítica, nos dio a nosotros 2.6. Aquí da 2.48. Es aproximadamente lo mismo. Entonces, date cuenta que esto rechaza el modo activo. Entonces, imposible. Esto no puede ser. No está en modo activo. Así que tenemos que probar el otro modo. Saturación. ¿Qué tenemos para saturación? Bueno, tengo que reconocer que no puedo utilizar la regla de que la corriente de colectores beta a veces la corriente de base. No puedo utilizarla. Tampoco puedo utilizar la regla de que la corriente de colectores alfa a veces la corriente de emisor. Donde alfa vale 0.98 basado en el beta 50. Tampoco puedo utilizarla. En saturación, las corrientes de base y colector quedan independientes, sueltas. Lo que puedo afirmar en saturación es que, primero, el voltaje entre base y emisor sigue siendo 0.7. Segundo, el voltaje entre colector y emisor se ha acercado. Y se ha acercado más cerca que 0.3. De hecho, el libro acepta, para esta clase de análisis, que digamos que hay 0.2 voltios. Otros textos guía nos dicen que podemos tomar 0.1. Pero digamos 0.2 como en el texto de Cedra, que es el que seguimos nosotros. Entonces, si tenemos esa situación, esos son los datos que tenemos. Y más nada, no puedo irme con alfas ni con betas así, 50. No, tengo que descubrir todo allí como está. Entonces, lo que sí puedo decir es que la tensión de emisor yo puedo encontrarla. 6 voltios menos 0.7, eso me da 5.3 voltios. Y 5.3 voltios entre 3.3K, ya yo sé qué corriente me da. Me daría aproximadamente 1.6 miliamperios aquí en el emisor. Ahora, no puedo afirmar con esa corriente que la corriente de base vale tanto con el beta o que la de colector con el alfa. No puedo hacerlo. Me toca buscar esta cosa uno por uno. Por ejemplo, lo que sí tengo es que la tensión de colector es clara. La tensión de colector es la de emisor, 5.3, aquí ya la tengo, y escalo, 0.2 voltios. O sea, este está en 5.5 voltios. Mira, 5.3 más 0.2. O sea, subiste 0.2, estás en 5.5. Ahora, con ese valor y con los 10 voltios de arriba, sí puedes calcular cuál es el voltaje que hay en este resistor. 10 menos 5.5 te da 4.5 ahí. Si tienes 4.5 y tienes 4.7, puedes averiguar cuál es la corriente que está bajando. Entonces, quiero averiguar qué corriente está bajando por aquí. En este resistor donde hay 4.5 voltios, 4.5 voltios, un momentico. Y voy a dividir entre 4.7 kilos. Cuando divido, obtengo la corriente. Es 0.96, aproximadamente 0.96 miliamperios. Ahí está. Entonces, tengo esta corriente también, 0.957, me da a mí, 0.957, 0.96 miliamperios. Está bajando. Aquí están bajando 1.6 y aquí 0.96. Y lo hay a partir de los voltajes. No me fui con ningún alfa ni ningún beta. Así que por la base debe estar entrando la diferencia. La diferencia es 0.6, y en este caso 4, aquí 4 miliamperios. De manera que 0.96 más la corriente de base, o sea, la de colector más la de base, da la de emisor. Exactamente. 1.6 mili. Y ese sería el análisis en DC para este transistor, en el cual se debe descubrir en qué modo está y cuáles son esos valores de corriente y tensión en el transistor. Y eso lo podemos comprobar ahora aquí. Tenemos, a ver, la sugerencia, el desarrollo que hace el texto guía es 1.6 aquí, lo que nos dio 5.3 muy bien, 0.64 aquí, 0.96 acá, y 5.5. O sea, hemos coincidido enteramente en todo esto. Entonces, cuando nos dicen, analice este circuito con BJT, usted debe, obviamente, descubrir en qué modo de operación están los transistores. Y finalmente, voltajes en todos los terminales del transistor y corrientes en todos los terminales del transistor. O sea, no hay necesidad de decirle, bueno, pruebe diferentes modos. No, la palabra analice va a incluir que usted sepa hallar el modo de operación y, obviamente, todos los valores. Entonces, con eso terminamos este otro ejemplo de análisis de circuitos con BJT. Gracias. 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 Gracias.